Música Los que le van a la América Saludcitos a la buena muchachos Los que le van a la chivas Seguimos, 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 seguimos Como lo haciendo por supuesto Muchas gracias para todos ustedes A la gente bonita que le gusta la banda Por supuesto esta noche Por supuesto Les regalamos lo mejor de los mejores esta noche Y en un poco con el tiempo Y como dicen ¿Qué me dicen? Música ¡Eh! 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 ¡Salve, salve, salve, salve! ¡Nos somos los campeanos! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor, señor, señor! ¡Voy! 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 ¡Salvatiago, muchachos! ¡Y bienvenido! ¡Y búbolo, búbolo, búbolo! ¡Se están batiendo! ¡Voy! 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 ¡Y bienvenido, salve, 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 salve! ¡Señor, salve, 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 salve! ¡Bainamo, bailamo, bailamo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete!